Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Norvibor, canal de la supervivencia y hoy os venimos a presentar los nuevos calcetines que ha sacado la marca Briggsdale que son impermeables y además transpirables. Empezamos. Para hacer la prueba que vamos a hacer a continuación de impermeabilidad y comprobar si efectivamente son impermeables o no hemos elegido lo que es un calcetín de medio. Tenemos de caña más alta, caña más baja, hemos escogido el medio. Este calcetín es un calcetín de tres capas. Su parte interna es lana merino, que además le da mucha comodidad a lo que es el pie y una amortiguación al andar. Ayer tuvimos la ocasión de probarlos. Su parte exterior es un calcetín, además sin costura para no producir rozaduras y elástico. Y su parte intermedia es una membrana impermeable, con lo cual es un calcetín de tres capas. Y ahora vamos a hacer la prueba de estanqueidad para que veáis lo que es el grado de impermeabilidad que tiene este calcetín. Bueno, para realizar esta prueba lo que vamos a hacer ahora es coger papel higiénico, que como sabéis es muy absorbente, no solo del agua, sino de propia humedad, y lo vamos a introducir en el calcetín. Y el calcetín lo vamos a sumergir en el agua. Lo podríamos tener bastante más rato. Y ahora vamos a sacarlo. Y como podéis comprobar, está seco del todo. Iba a hacer esta prueba con mi teléfono móvil para que comprobárais, pero si no, no tenía como grabarlo. Y hasta aquí esta pequeña prueba de los calcetines impermeables Briggsdale. Los tienen varios colores y varios tamaños de caña. Unos calcetines que son ideales para todo lo que sea caza, pesca, senderismo, incluso, puesto que son transpirables, y no nos producirán esa sensación de agobio ni de cocernos los pies. Y bueno, esperemos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!